¿Cuál es el contenido del principio de no discriminación y de la igualdad? En relación a eso, por favor puedan desarrollar ustedes con un enfoque crítico y reflexivo cuáles serían las implicancias de ambos principios para nuestro país en concreto y si pudieran dar lugar en algunos ejemplos sería muy útil para poder valorar los aportes personales de cada uno de ustedes.